Cada día despierto en distinta habitación Donde doy con mis huesos cuando están haciendo el sol Dormimos poco y más, quemando la salud Para llegar al quinto infierno, donde cantaré de nuevo ¿Qué estarás haciendo tú? Cada día un concierto, un ensayo, una atención Que controlo sabiendo que es mi vida lo que doy No hay trampa ni cartón, soy como veis que soy Sé más por perro que por viejo, pero empiezo a echar de menos Un minuto entre los dos Vivo en la carretera, dentro de un autobús Vivo en la carretera, aparcando en un club Vivo en la carretera, siempre miro hacia el sur Vivo en la carretera, el plus del autobús Si pudiéramos parar un minuto más, necesito telefonear Si pudiéramos dormir unas horas más, antes de empezar a tocar Siento que el equipo aquel nunca suena igual ¿Qué misterio habrá? Si podemos conectar, lo demás se puede olvidar Eh, 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 eh... ¡Gracias!